Y a pesar de los más de 640 mil muertos por COVID en Estados Unidos, de los casi 40 millones de contagios y de las secuelas que a muchas personas le ha dejado esta enfermedad, 3 de cada 10 personas en la Unión Americana se niegan a vacunarse. Esto pasa también en Nueva York, la ciudad que hasta hace algunos meses era una de las más afectadas en el mundo por la pandemia. Hace unos días, un grupo de personas se manifestó para exigir al gobierno que no se vuelva obligatorio el tener que presentar un certificado de vacunación para entrar a lugares como espacios y eventos públicos. No quieren, pues, la vacuna obligatoria. Y estos fueron algunos de sus argumentos. Porque las vacunas tienen químicas que le pueden hacer daño a la gente. Y eso es lo que ellos quieren poner a la gente. La vacuna, uno mismo, la humano tiene los antiguos. Anticuerpos que proteja a uno. Las vacunas no es anticuerpos. Efectivamente, las vacunas son preparados que se basan en microorganismos muertos, debilitados o vivos como bacterias, hongos, parásitos o virus. Se administran a las personas para prevenir, para atenuar o disminuir o para tratar las enfermedades infecciosas como el coronavirus. Y siempre ha sido así. No son nuevas. De hecho, la primera vacuna fue descubierta por el médico inglés Edward Jenner en 1798. Descubrió que al utilizar el virus de la viruela de las vacas en los humanos, estos quedaban inmunizados frente a la viruela humana. Gracias a las vacunas han sido erradicadas o casi erradicadas enfermedades como la viruela, el sarampión, la poliomelitis y tétanos, solo por mencionar algunas enfermedades. Y en verdad nos preguntamos, ¿eso realmente es algo que nos va a salvar? Ok, las personas que ya se vacunaron, ¿por qué le están pidiendo que se cubra nuevamente la boca? Si ya están vacunados, ¿de qué sirve entonces la vacuna si te van a mantener primero? Efectivamente, los especialistas aseguran que el hecho de aplicarse la vacuna contra el COVID no significa que la persona ya no se vaya a contagiar. Quiere decir que ahora va a tener más defensas para enfrentar al virus y no enfermar gravemente e incluso morir. Hay muchas más probabilidades de sobrevivir a la enfermedad, por eso hay que seguir utilizando el cubrebocas. Y es cierto, las vacunas sí pueden producir reacciones adversas, sin duda, pero el porcentaje es mínimo comparado con las probabilidades que tiene una persona de ponerse grave o morir si adquiere la enfermedad, sobre todo si tiene otras enfermedades como diabetes o afecciones cardíacas. Yo pregunto, ¿qué dirán a quienes no creen que el COVID es verdad, que es cierto, quienes han perdido a uno o varios familiares por esta causa? ¿Qué dirán aquellos que han enfermado gravemente y han estado al borde de morir, intubados incluso? Muchos fallecieron por COVID-19 con la esperanza de que algún día hubiera una vacuna y hoy que la hay, muchas personas la rechazan. ¡Gracias! ¡Gracias!